Una emocionante rodada nocturna de Suzuki, Guatemala. El pasado sábado 26 de agosto 2023, los motoenduristas de Suzuki, Guatemala, se reunieron para una emocionante rodada nocturna. El punto de encuentro fue la agencia central Suzuki Castellana, donde los pilotos llegaron acompañados de sus amigos a bordo de sus poderosas máquinas Suzuki. Este evento prometía una noche llena de adrenalina, amistad y diversión sobre dos ruedas. Antes de emprender el emocionante viaje nocturno, se tomó en serio la seguridad. A su llegada, los participantes llenaron una hoja de responsabilidad, reconociendo la importancia de un comportamiento seguro en las calles. Desde las 6 de la tarde, los pilotos tuvieron la oportunidad de socializar y disfrutar de un tiempo de convivencia. La convivencia entre los amantes de las motos creó un ambiente emocionante. Posteriormente, se llevó a cabo una charla informativa en la que se discutió la ruta planificada y las pautas de comportamiento en la carretera. La noche no pudo comenzar de manera más emocionante. Los organizadores dieron una cálida bienvenida a todos los participantes, destacando la importancia de mantener la seguridad y el respeto en todo momento. A las 6.30 de la tarde, la caravana de motocicletas comenzó su travesía desde el punto de reunión en la octava calle de la zona 9. La ruta nocturna incluyó un recorrido a lo largo de la séptima avenida, pasando por la icónica Torre del Reformador y llegando a la Municipalidad de Guatemala. Luego, el grupo regresó sobre la sexta avenida, haciendo una parada en el reloj de flores y ascendiendo a la avenida Las Américas, donde visitaron la Plaza Berlín en la zona 14, para finalmente llegar a su destino en la reunión Food Park Zona 13. El espíritu competitivo también estuvo presente en esta emocionante noche. Hubo concursos para todos los participantes con premios emocionantes para aquellos que demostraron sus habilidades y conocimientos en el mundo de las motos. Esta competencia agregó un nivel adicional de emoción a la rodada. Tras una noche llena de emociones, la cena esperaba a los participantes en el lugar. Compartieron experiencias, anécdotas y risas, mientras disfrutaban de una deliciosa comida que había sido preparada especialmente para la ocasión. En total, más de 100 pilotos y sus amigos participaron en esta inolvidable rodada nocturna de Suzuki, Guatemala. La combinación de seguridad, aventura, amistad y diversión hizo que esta noche se convirtiera en un evento destacado en el calendario de los amantes de las motocicletas en Guatemala. Sin duda esta rodada demostró que Suzuki no solo ofrece máquinas de alta calidad, sino también fomenta una comunidad apasionada y unida de motociclistas. Muy buenas noches queridos amigos de Suzuki. Nos encontramos aquí al final de la avenida Las Américas en un bonito restaurante. Habemos muchos pilotos de Suzuki. Estamos contando que somos alrededor de 200. La mayoría de ellos, gracias a Dios, vienen en sus motocicletas Suzuki. Eso nos llena de mucha satisfacción, pues cada día somos más y ese es nuestro objetivo. Estamos aquí compartiendo con la comunidad Suzuki y queremos invitarlos a que ustedes también nos acompañen en futuras rodadas, eventos propios de Suzuki y no propios de Suzuki, pero queremos que usted sea parte de nuestro equipo, queremos que usted sea parte de nuestro grupo. Así que acompáñennos, las redes sociales estarán mandando información constante para que usted nos pueda acompañar en futuras rodadas y en futuros eventos. Así que a disfrutar el día de hoy. Buenas noches amigos de Suzuki, pues aquí dándole las gracias por por tan magno evento que hicieron en la noche de hoy en la rodada que se llevó a cabo allá de la de la agencia la castellana. Estamos aquí contentos y alegres con el regalo que me dieron. Aquí muy feliz, muy feliz aquí con todos los amigos en este evento muy bonito, que sigan que sigan haciéndolo más seguidito porque si está demasiado bien para para todos los que tenemos motos Suzuki. Saludos a todos por ahí. Mi nombre es Andrea Cortés, pertenezco al Club Gixxer de Guatemala y me pareció una bonita experiencia la rodada Suzuki y esperamos que más Gixxeros y más gente de Suzuki se una a nosotros. Gracias.